Oración por los enfermos y los agonizantes Padre Clementísimo, Tú quisiste que Tu Hijo soportara nuestras debilidades para darnos a conocer el valor de la paciencia y del sufrimiento humano. Escucha las oraciones que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y que están sometidos al dolor, la enfermedad y la angustia. También Señor, acoge benigno nuestras súplicas que te dirigimos en favor de quienes hoy van a morir, para que redimidos por la preciosa sangre de Tu Hijo puedan salir de este mundo sin mancha de pecado y descansar para siempre en el regazo de Tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.